En Chiclayo, la ministra de Trabajo dio inicio a un curso de capacitación dirigido a hijos de pescadores. También clausuró otro curso del programa Vamos Perú. En Chiclayo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos Cáceres, clausuró los cursos de capacitación del programa nacional para la promoción de oportunidades laborales Vamos Perú. y dio inicio a la capacitación del programa nacional de empleo juvenil Jóvenes a la Obra. Ambos programas son dirigidos a 400 pescadores artesanales e hijos de los mismos que residen en los distritos de Eten, Santa Rosa, Pimentel y San José. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Vamos Perú y Jóvenes a la Obra, invirtió la suma de 320.150 nuevos soles. De esta forma, los beneficiarios pueden estudiar de forma gratuita. Gracias. 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 Gracias.